Y en juego amistoso llamado duelo de capitanes, el pibe y sus amigos se enfrentaron al equipo del brasileño Emerson. Las leyendas del fútbol suramericano brindaron como siempre espectáculo y recordaron sus mejores momentos en el estadio de Puerto Colombia. Figuras de talla mundial en el estadio de Puerto Colombia, Emerson el pibe y bueno, uno que otro colado. ¿Qué canta mejor? ¿Fútbol o goles? Bueno, 50-50 pero me gusta es... ¡Ay, ay, ay! ¡Rama, Tamarindo! Te la dejo ahí. Y se cantaron goles, 5 en total. Y también se contaron historias. El pibe y Valenciano movieron los recuerdos del partido de las eliminatorias del 93 frente a Argentina en el Metropolitano. Para ver cuál es la joda que tiene y que Valenciano, Valenciano, te voy a poner dos. Si mete una y la otra que pega en el palo. Oye, el minuto, pues. Ola tuvo hasta una leche, tú. La primera, pingol. Bueno, nos fuimos a celebrar, festeja y todo. Y me dice, hermano, sí que ya te puedes salir. Y el pibe todavía tiene el pase-gol en la cabeza, pero el piojo no aprovechó. Chasutó con el arquero. Y en el partido, el otro Emerson también buscó el gol, pero el palo le dijo que no. Solo saber que podemos todavía jugar un partido así, ¿no? Tenemos que agradecer a Dios. Antes del juego, se guardó un minuto de silencio por la muerte de Óscar Bolaño, exintegrante de Selección Colombia y campeón con Junior y Santa Fe. La persona y el jugador que fui fue gracias a él por todo lo que me dio, por todo lo que me inculcó. El partido amistoso en Puerto Colombia terminó tres goles por dos en favor del equipo del pibe y sus amigos. ¡Gracias!